Quisiera mostraros cómo llevo todo lo que voy a cultivar este verano, todo lo que es la siembra. Como podéis ver, estos son los tomates, son tomates que duran todo el año. Mirad la cantidad de tomates que me han salido. Estos son los que siembré hace dos semanas. Estas son las pipas de girasol. Que las sembré hace una semana. Y mirad qué cosas más bonitas, mirad. Es bonito, ¿verdad? Mirad. Creo que... Es que, no sé, no te puedes imaginar que de unas pipas puedan salir unas plantas tan bellas. Esto es lo que es la pipa, la cáscara, que ya la he echado. Pero mirad qué cosa más... Bueno, qué cosa más bonita, ¿no? Es la primera vez que siembro girasol, pipas de girasol. Nunca lo había sembrado. Por donde yo vivo hay campos enteros que se dedican a cultivar. Y bueno, estas son las cáscaras, o mejor dicho, son las pipas, porque la cáscara es esta. Las pipas que mis gallinas no se llegaron a comer. Que me regaló mi vecina. Y yo puse aquí un montón para poder decorar mi jardín. Bien, estos son los tomates. Le llaman en español corazón de buey. Que en francés es la cordebre. Y bueno, la tierra está húmeda, va bien. Estos son unos tomates que le llaman tomates de pimiento. También los sembré hace dos semanas. Esto los sembré hace dos semanas. Junto con estos. Y como veis, se han salido muy... Bastante rápido. Esto, como podéis ver, es una calabaza. Son calabazas. Podéis ver aquí la pipa. De la calabaza. Y no, perdón. Calabacín. Calabacín. Es que tengo calabazas también. Calabacín. Y como podéis ver, se parece mucho a lo que es la planta. Calabacín, perdón. Pues podéis ver que está saliendo súper bien. Bien. Esto es... Esto es... A ver, a ver... ¿Qué es? Bueno, es un tipo de calabaza. Y como podéis ver, esta es la que está más grande. Esta. De aquí de la esquina. Como veis, está preciosa y ha soltado lo que es la cáscara también. Esta ya no les puedo poner plástico por encima porque se rompería la planta, ¿no? Esta es otra... Otro tipo de calabaza. Ha salido un poco más tarde que esta, pero... Está creciendo perfectamente. Esto, en el último vídeo que hice, no habían salido. Ya están saliendo. Que es el melón. Este es el melón redondo francés. Que es como una pequeña pelota. Que se come mucho con... Aquí lo parten, lo suelen comer con alcohol. Tal como suena. Le meten alcohol y se lo comen. Yo no le meto alcohol. Me no como sin alcohol. Esto es sandía. Me ha salido solamente una, pero he estado hoy mirando por dentro. Y bueno, hay algunas que ya han germinado, solamente que tiene que salir. Así que aquí hay más. Esto es el pepino. Y en el último vídeo que hice, no habían salido. Y como podéis ver, mirad cómo están. Esto ha sido en una semana, ¿eh? En una semana tal cual. Y esto... Esto... Es sandía. Que todavía no ha salido. Pero que he estado mirando. Pero que he estado mirando... A ver, porque aquí hay una pipa. Hoy he estado mirando, he estado un poco osgando. Y... Y también está... Está germinando. O sea, va a tardar más en salir. Esta lo que voy a hacer es taparla. Para que haga, bueno... Que haga efecto invernadero. Esto... Es también una... Es la calabaza gigante. Como podéis ver... Aquí hay más simiente. Depende de la profundidad. Va a salir más tarde o no. Pero esta... En el anterior vídeo... La... La ayudé un poco a salir. Porque estaba... Que le costaba bastante. Porque las... Lo que es la... La cáscara es bastante gorda. Pero bueno... Veis que está creciendo. Y aún va a salir todavía... Muchas más que he sembrado. Todo esto... Todo esto que veis aquí... Va a ir... A lo que es todo alrededor. ¿Veis? Y toda esta parte de aquí... Que da... Bueno... Que le da bastante el sol... Pues... Todo esto va a ir... Sembrado... A lo que es el muro. Porque esto va a trepar. Yo lo voy a guiar. Y yo pienso que va a quedar súper bonito. Los palés que tengo... Ahí de jardinería... Lo que voy a hacer es vaciar... Vaciar lo que es la... La tierra. Le voy a volver a... A rellenar. Y en aquel... Que hay de color madera... Tengo pensado poner... Tengo pensado poner... Las hierbas aromáticas... Que he sembrado... Y que ahora os voy a mostrar. Pues bien... Esto... Son tomates... Que sembré hace... También... Son los primeros tomates que sembré... Hace tres semanas... Y como veis... Hay un montón... Sigue en su curso... Estos son... Berenjenas... Por aquí podéis ver la simiente... La berenjena... Y... Bueno... Van... Van creciendo... Este parecía como que no iba a salir... Pero al final le ha salido... En algunas... Han salido un montón... Yo no sé qué voy a hacer con tanto... Pero bueno... Y esto... Que veis aquí... Es... Esto... Y más ni menos... Son flores... Que las sembré la semana pasada... ¿Veis? Junto con estas... ¿Eh? Y... Como veis... En una semana... Ya me han salido... Esto... Nada... Estos son... Lo que sembré el otro día... Que era... Los... Los pimientos... Y tomate del súper... Estos son los tomates... Ah no... Esto es el té... Mirad... Esto es el té... Que sembré... Abrí un paquete de... De... De tisana... Lo que es hacer un té... Eché la simiente... Y mirad... Por ahí... Por ahí está saliendo algo... Esto... Son... Este tipo de plantas... Que sembré también... Que son... Flores... ¿Veis? Toda esta variedad... Pues bueno... Aquí ya me está empezando a salir... Esto también lo sembré la semana pasada... En esta... Ya está empezando a salir... Algo... ¿Veis aquí? ¿Veis? Ya está empezando a salir... En esta... Todavía no ha salido nada... Pero supongo que saldrá... Y bueno... Estas son las hierbas aromáticas... Que... Como veis... Es este tipo de hierba... Hay cinco diferentes tipos de hierbas... Y... Eh... Es gracioso porque cuando... Si... Lo sembras en un bote de cristal... Como lo sembré... Se puede ver como... Como va creciendo desde abajo... Desde abajo a tierra... La verdad que nunca lo había hecho... Se me ocurrió hacerlo... Porque pensé... Le voy a ver como... Como sale y tal... Y se puede ver como... En fin... Como sale... De debajo a tierra... Pues nada... Estos son hierbas aromáticas... Esta... También es hierba aromática... Pero todavía no ha salido nada... Y esto de aquí... Son todo... Flores... Que... Eh... Junto... No sé dónde tengo por ahí lavado el papel... Son también flores... Todo esto... Que sembré... No sé si hace una semana y media o así... Y como veis... Eh... Está... Eh... Saliendo... Todo... Está todo saliendo... Ahora no sé si es esto lo que sembré... Yo creo que esto no es... Porque esto creo que es esto de aquí... Estas plantas... Creo que es la... Creo que es esto... Creo que es esto... Todo esto... Creo que es esto... Que venía más cantidad... Es que hoy he tenido que levantar... Porque los tengo aquí en el suelo... Eh... Ponerlo aquí encima de la mesa... Porque van dentro las gallinas... Y si la... Si me descuido todo esto desaparece... Pues bueno... Como podéis ver... Todo va creciendo súper bien... Estoy bastante contenta... Y bueno... La verdad... Yo pienso para mi gusto... Yo pienso para mi gusto... Que... Esto... Con la recogida de lo que es la fruta o la verdura o lo que sea... Es la mayor recompensa... Yo... Ver... Ver cómo crece lo que yo cultivo... Para mí es una gozada... Para mí... No sé... Es crear vida... Bueno... Pues nada... Espero que... Que os haya gustado... A los otros youtubers... Que... Que también cultivan... Cultivan en su terraza... En su pequeño balcón... En su pequeño huerto... Les mando un gran saludo... Y también les mando un saludo a Alfredo... A Oscar... Eh... ¿Quién era? A Vero... A Vero... A Juan... A Luis... A Nuria... Y creo que me... A Carlos también... A Carlos... Y... Tengo que mirar... Porque tengo una gran lista ahí... Porque mucha gente me pide que les salude... Y la verdad... Que si no lo tengo a mano... Se me olvida todo... Pues... De verdad que... Muchas gracias... Y... Y os iré contando... Chao...